Continuando con la explicación de los chicos de esmate de primer año de bachillerato, pues mi asistente vamos a explicar el literal F que tiene que ver con el 2.7 factorización utilizando el teorema del factor parte 2 y también tiene que ver con el numeral 1, mi asistente, no hay que perder de vista eso. Ahora, venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vaya acomodando en su casita. Ahora, venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente forma. Lo primero que vamos a hacer es identificar el término independiente, que en este caso es el 12. Aquí lo tenemos. Después de haber identificado lo que es el término independiente, que es 12, vamos a decir nosotros lo siguiente. Los divisores de ese término independiente, que es 12, son Bueno, nos vamos a dar cuenta de que se puede dividir entre más 1, entre menos 1, también se puede dividir entre más 2 o menos 2, también sería más 3 o menos 3, también, mi asistente, estaríamos hablando de más 4 entre menos 4, también estaríamos hablando de más 6 o entre menos 6, o también estaríamos hablando de más 12 entre menos 12, también, ¿verdad? Todo eso serían los divisores del término independiente, que sería el 12. Ahora, tenemos que probar con uno de ellos de tal manera que en el polinomio se no haga 0. Entonces, ¿qué te parece, mi asistente, si probamos con el 2 positivo? Bueno, pero no hay que perder de vista de que como tenemos variable y, entonces vamos a decir nosotros lo siguiente, de que, continuamos por acá, mejor mi asistente, ¿qué te parece para ir ordenado? De que y va a ser igual, en este caso, a 2 positivo. No hay necesidad de ponerle el signo más, ya que se sobreentiende que es positivo. Luego decimos, en vez de y vamos a poner 2 al cubo, menos 3, y en vez de y vamos a poner 2 al cuadrado, menos 4, y en vez de y vamos a poner 2, más 12. Luego decimos, 2 al cubo es 8, 2 al cuadrado es 4, y 4 por menos 3 es menos 12. Luego menos, 4 por 12 es 8, más 12. ¡Ah! Y nos vamos a dar cuenta de que 8 menos 8 se elimina, menos 12 más 12 también, y al final nos va a dar 0, mi asistente. Nos va a dar 0, entonces. ¿Y qué significa eso? Eso significa, entonces, de que podemos decir nosotros de que luego, bueno, pongámoslo por acá, luego, este polinomio que es y al cubo, menos 3y al cuadrado, menos 4y, más 12. Va a ser igual a que nosotros digamos, paréntesis, como estamos hablando con la variable y, entonces sería y, y luego decimos nosotros lo siguiente. Si nosotros observamos, venimos nosotros y vamos a decir, como aquí tenemos positivo, lo que es en este caso 2, entonces aquí pasaría con signo cambiado, por D. Y después, mi asistente, vamos a trabajar con la división sintética, a que nosotros vengamos y digamos lo siguiente. Bueno, de este polinomio, ¿qué te parece por cuestión de espacio, mi asistente? Lo empezamos a hacer por acá y decimos nosotros lo siguiente. Aquí se sobreentiende que hay un 1 de coeficiente, menos 3, menos 4, y 12 positivo, que es la necesidad de poner el signo más. Se sobreentiende que es positivo. Luego decimos, como aquí tenemos negativo, entonces pasaría acá positivo, negativo, y decimos, bajamos el 1, 2 por 1 es 2, menos 3 más 2, ese va a ser igual a menos 6, porque signos iguales se suman y se mantiene el signo. Luego 2 por menos 6 es menos 12, y 12 menos 12 es 0. Luego podemos decir nosotros de que D va a ser igual según lo que tenemos acá. Como tenemos el exponente 3, que sería en este caso el mayor exponente, que sería 3, entonces le quitamos 1, me queda al cuadrado, entonces estaremos hablando que este sería el término de Y al cuadrado. Como es 1, no hay necesidad de ponerlo, porque aquí se sobreentiende que hay un 1. Luego este sería el término de Y, o sea, menos Y. menos 6. Luego este polinomio, mi asistente, ¿qué te parece si nos vamos por acá arribita? Porque si no, nos vamos a salir del guacal, como decía mi abuelito por ahí, o sea, de la pantalla. Nos vamos a salir. Y decimos nosotros que se puede factorizar de la siguiente manera. La raíz cuadrada de Y al cuadrado de Y. Y, Y, si no es un término, menos, menos por menos da más. Dos números que multiplicado me dé menos 6 y que restado me dé menos 1. ¡Ah! Sencillo. Esos números son el, veamos, repito, que multiplicado me dé menos 6 y que restado, porque si no es diferente, se resta, me dé menos 1. ¿Cuáles son esos, un asistente? ¡Ah! Estaríamos hablando entonces que esos números son el, vamos a ver, y que restado me dé menos 1. Sería el 3 y el 2. ¿Por qué razón? Porque menos 3 por 2 es menos 6 y menos 3 más 2 es menos 1. Ahí lo tenemos, mi asistente. ¿Qué te parece? Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, para ir aterrizando podemos decir nosotros entonces de que, por lo tanto, podemos decir nosotros que este polinomio sea Y al cubo menos 3Y al cuadrado menos 4Y más 12 va a ser igual a que nosotros digamos. Este sería el primer factor, que sería Y menos 2. ¿Qué te parece si colocamos a este como segundo factor? Y más 2 y este como tercer factor. Ahora, ¿qué pasara si viniera un alumno, mi asistente, y pusiera este como segundo y este como tercero? Bueno, el orden de los factores no altera el producto, no hay ningún problema. Es la misma mica con diferente cola. Y prácticamente esta sería la respuesta del literal F. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Gracias, te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!